Pelo blanco, pelo castaño, ambos lo mejor de los dos mundos ¿Y tú cómo estás papi? Que anda enamorado y no me hace caso No le hace caso a nadie ¿Cómo crees? Me gustan las cosas privadas, pero no secretas ¿Me entiendes? Vale, vale, vale ¿A ti te mola? ¿Cómo te mola más? A mí la verdad de las dos maneras me gustan mucho La verdad es que le queda bien todo a mi niña ¡Oh! ¡La Isla! ¡Uy! ¡Esa es el país! ¡Ah, hola! ¡Uy! ¡Ea! ¡Qué bueno! ¡I still get jealous! ¡Cause you're too sexy, beautiful Everybody wants a taste, that's why I still get jealous I wish you didn't have to post it out I wish you'd save a little bit just for me Detective, what the sense of girl No No, Darian se ve muy bonita en cualquier color de cabrilla que tenga No, Darian No, Darian ¿Cómo te pones peor? ¿Cómo te pones peor? ¿A los que vamos a tener seguros todos los días? Bueno, yo espero. La Darisla no nos falla. Darisla siempre está. Oli. Oli, ¿quién está ahí? Me escucho. ¿Me escuchas? Buenas, buenas. Hola, Darisla. ¿Cómo estás? Oli, muy bien. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? ¿Torio? Sí. Man, es un PVP con Darian. Darian, ¿te quieres que te humille en Free Fire? Ah, pero es que... No. Ah, sí, Free Fire sí. Pero yo no tengo descargado. No, pero lo tienes en la tablet, ¿no? Sí, pero está descargada un poco. Lo tienes en el celular, ¿no? Sí, en el cel. Me dormí, fíjate que me dormí, me quedó el mío y tenía que empezar directo. No va a estar Libardo y Sasa, sí va a estar Libardo y Sasa. Solo que... ¿Qué opinan ustedes de las cuatro de la tarde para transmitir? Ok. Bien. Es que no sé si le estás hablando al chat o a nosotros. No, no, no. Cuando le esté hablando el chat, digo, chat, ¿qué opinan ustedes de las cuatro de la tarde para transmitir? Cuando no, es por ustedes. A mí se hace muy temprano. ¿Se te hace muy temprano? Sí. ¿Y entonces a ti a qué hora está bien? Como a las seis. ¿Seis? El problema es que a las seis los otros que de pronto tienen como una... No mi parte, pero de pronto los otros no. A las seis la hora top de ellos y hacer cositas. O sea, yo podré estar entrando como cinco, seis, porque pues yo sí quiero grabar TikToks y así. Y yo termino como a las cuatro, cinco. Igual va a ser imposible que todos transmitan a una hora. O sea, no tienes... O sea, porque pretendían transmitir de cuatro a seis todos, pero no tiene sentido que transmitan... Que hayan seis cuentas, cinco cuentas transmitiendo a la misma hora. Claro, porque si todos estamos roleando, man, está chido ver la perspectiva de todos, ¿sabes? Por ejemplo, me preocupa es el rol. Porque para el rol, si todos... Porque para que... Por eso es... Se te fue el audio. ¿Cómo que se me fue el audio? No, no, no. ¿Qué cortaste? ¿Qué cortaste? Oigan, ya comprobaron su revista de Yashlem. No se la pueden perder. No se la pueden perder. Quedan pocas unidades. No estoy haciendo de publicidad. ¿Sabían que le dio una Darian y nunca la agarró? Entonces no se la volvió a regalar. Yo la tengo aquí en mi departamento. ¿De qué hablas? No la tienes en el depa. ¿Cuánto quieres apostar? Mentirosa. ¿Me la traje? Compren sus revistas. ¿Te la firmaste a Darian con dedicatoria y todo, no? Ni me la firmó, solo me la dio así. Un beso con labial rojo le hubiera puesto. Ah, mira, ahí está la de Darian. ¿Eh? Me causa conflicto que se explote la cámara, güey. ¿Pero por qué es? Es que estoy transmitiendo esto. Haz de cuenta que con las ventanas abiertas. Porque la luz me da mucho calor. Entonces. ¿Y cómo hiciste ayer que no había esa variación de tono blanco? Eh, pues porque estaba transmitiendo con la luz y con las ventanas cerradas. Pero siento que se veía más feo. El problema es que ahí cambia mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar a la mamá y al papá y Julián. Yo grabo. Ay, no, Julián. Hazte pa' allá. Por eso yo grabo, no voy a meter entre esta bella pareja. Yo grabo. Oye. Hola, Urge. No me gustan los matrimonios. O sea, ¿no voy a poner la cámara? Claro que la vas a poner ahorita. Pero ¿y Orson y los demás? Ni Naim. Ralf. Ay, pues tú ya sabes cómo son. ¿Para qué les preguntas? Yo solo sé que antes de que empezara la transmisión, Jan dijo, yo solo cuento con Darian, así. Sí. Ella nunca me falla, dijo textualmente. ¿Sí, hija, eso? Sí, porque me voy a poner a decir mentira yo. Por fanfarrón. No, está grabado. Está grabado. Oye, pero, ¿qué te iba a decir? Pero, ¿Orson dijo que sí? Pero, no está en una, yo no lo veo. Según él está en una cita. ¿Y cita? Claro que no. Mándale mensaje, porque él dijo que sí. Pero no lo veo conectado. Es que no les quiero... No, o sea, habla, pero tienes que avisar, Jan, si no... Yo avisé, o sea, avisamos en el grupo de privé oficial a las... No, pero no quiero que escribas. No, 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 no quiero que escribas. Ellos... No, ellos... Dijo, Jan, dijo. Dijo hoy a las 10 de la mañana y no ha vuelto a poner otro mensaje. Mira el grupo de privé oficial, guapé. El grupo oficial de... Ya. Ya. Mira los últimos mensajes, Libardo puso. Ya le hablé a Orson. No. Corríjelo, Darian, corríjelo. Siempre es un problema. Pues íbamos a jugar pinturillo con todos, pero... Pero es de que avises, ya estamos. No, porque no me gusta rogarle a la gente. Si yo les digo una cosa... No, si yo no... Ya estamos, es que pruebe, pero Orson. No, no, pero Orson me la pela. Llegarme la pela, se la como entera. Si yo digo... Si yo les digo mal, no les tengo que estar avisando cada cinco minutos, porque pues no sean gonorreas. O sea, tampoco... No me vas a avisar, no, ni avisaste. Claro que sí. ¡Ah! ¡Orson! No, 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 quizás te dijiste a las cuatro. Yo me metí a las cuatro, no había nadie. ¿Por qué eres tan jetón? Si estamos acá... Empezaste a las cuatro y veinte, ya. Karen, monda. Monda. ¡Ay, Karen, monda! ¡El jet! No, porque es que... A ver, le voy a preguntar. Cuando ustedes piden un favor, y ni siquiera es un favor, era... Eh, muchachos, para que nos vayamos acostumbrando a que a esta hora, porque todos vamos a transmitir. Y culo, el día que alguien no esté y estemos... Y estemos, esto, en roleplay, porque si nos metemos a roleplay, tenemos que estar todos conectados. Porque si no estamos todos conectados. A las cuatro, yo también estaba lista y me mandaban a la burger, yo te mandé mil mensajes y no contestaban. Voy a apagar esto porque pueden prender sus cámaras ya. Pero ahí está, yo a las cuatro le estuve mandando mensajes allá que ya estaban listas y no contestaban. ¡Ay, qué ficti! ¡Ah! ¡Te mando los mensajes! Oye, Jean, señor. ¿Dónde puedo descargar GTA, güey? De la Epic. De la Epic. Te metes en Epic Games, en el programa, y ahí lo compras. Tiene el 45% de spam. ¡Ah, cómo crees! Perfecto. Perfecto. ¡Hola, Link! Oye, y Naim también está en línea, ¿eh? Sí está en línea y la escribí, pero, o sea, debe estar... ¿Puedes creer lo que hizo Naim ayer? ¿Qué? Supuestamente se le había ido el internet al desgraciado. ¿Según? Según cuando me mandaron un screenshot de que, ya, no que Naim se le había ido el internet y Naim estaba viendo películas en el cine, todo, hasta el culo, con Mar en el cine, güeyón. Y es como que se pasaron de verga. A ver, pero háblale por acá, a ver. A ver. Es que yo no lo tengo agregado, pero me sale que está conectado de tus amigos otakus. A mí también me sale que está conectado de un amigo otakus. Mándale mensaje por acá, o... A ver. ¿Y si Julián se pone así una máscara de Naim? Sí, voy a ponerme una moto. Hoy vamos a jugar algo. Sí. Sí, vamos a jugar contigo. ¿Con quién estás, Orson? ¿Puedes poner cámara? Me gustaría verte, te extraño. Te veo horrible, güey. ¿Sabes qué tengo que hacer? Es la única manera en la que te veo. Tengo que bajar cortinas, güey. ¿Y esa pierna? Esa pierna. Eh, a ver. Paul. Paul, qué buena rodilla. Buena depilación láser. El Julián. Anda bien prendido, eh. Te quiere conocer Julián, güey. Ven. Darish, la no veo a tu cámara. No veo. No puedo creer que el Ibardo viva aquí conmigo y llegue tarde, güey. Le voy a llegar tarde hoy a él. ¿Me veo? No, ¿verdad? Aunque tienes un fondo negro, Darish. ¿Qué? ¿Qué más? O sea, te perdí un poquito el pelo en el fondo. ¿Me veo o no? Sí, sí, sí. A ver, Darish, ¿cómo? A ver, Darish. ¿Ahí me ven? Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Aliviaditos. Ok. A ver, ¿yo no me veo o qué? Sí, sí, sí. ¿Te ves? Ay, ok, ok. Bueno, a ver, creo que igual estaba, también han invitado a Tanix. A creador. Invité a varios el día de hoy. Porque yo dije, sí, igual, como todos me quedan mal siempre, pues invito más amigos, ¿eh? Ahí tengo. Aquí tengo. Hacése la bici, man. Tengo hambre. ¿Cómo haces? ¡Hala! No, baila, baila, baila. Seguido. Todos andan muy alzaditos, ¿oyen? Yo sí quiero ir. Man, eh. Espérate. Me voy a pedir de comer. Bueno, muchachos. ¿Quién que los veo tan animados hoy? Vean esas, se despilfarran. Felicidad por esas caras, por Dios. ¡Qué tarde, eh! Quedamos a las cuatro en punto. Ya, ya casi me voy a despedir. Ya, ya empezó transmisión, pues hace como una hora. ¡Ay, no lo sacre! ¡Ay! Se nota que no activan mis notificaciones, ¿eh? ¿Será que todos pueden ir a reventarle el DM ahí en chat? Ahí en las historias de que, oye, incumplido desgraciado. Oye, carepato, ¿qué le ponen? Póngale, carepato, tienes un strike. Dale, hashtag, tienes, te están esperando todos, tienes un strike. Oye, la Mariana, en vez de hacernos así FaceTime desde el metro de Nueva York, hombre, qué egoísta. No se acuerda de los pobres. Se ha ignorado los mensajes. 129 pesos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Que está muy barato, GTA. No, no, vale como 500. Por eso, pero hay dos descuentos, güey. O tienes que comprar el full. ¿Cuál es el segundo descuento, Orson? El de Rockstar Rails. El de... Está al descu... No sé. ¿Coupon... ¿Me ve? No. Tienes que comprar el full. Premium, ¿no? Edición Premium. Edición Premium, ese. Sí, ese que está en 129. ¿Sí? ¡Ea, ea, uuuh! Pero, ¿le metiste un código, un cupón? Porque yo tampoco lo he comprado. Son dos cupones, güey. O sea, me están descontando 469, pero... O sea, ¿te están regalando el juego? Sí. Puedes ver la compara ahorita. Me escribo el juego. Sí, también. Yo lo comp... A ver. ¿Ya fueron a explotarle? Sí, eso. Exploten el cerebelo. A ver, está invitando también... A ver, a ver. No, no. Espérense, porque tengo más amigos. No, espérense. Tengo más amigos. Tengo un montón. Tengo un montón de amigos. Tenemos... Este, este que es mi amigo. ¿Cómo se llama? Este. 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 ¿De todos los amigos que tienes? Sí, no, sí. Pero este man, este... ¿Cómo es que se llama? Este... También está este otro, este... Es que de tantos que tenés huevos, ni el nombre me lo sepas. Es que... Este. ¿Qué pasa, Tani? ¿Qué pasa, Tani? ¿Qué pasa, señorita? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Y usted? Todo tranquilo. Todo bonito. Todo bien, todo bien. Todo Jimba, como le dicen a ustedes. Todo relajadito. Todo relajadito. Ya vos sabes cómo es que es. Pon cámara, que Tani. Sí, Tani, puerca. Tani, cámara. Espérate, cerdo. Becerra. Cerdo. ¿Quién más viene? Mira, Kike, voy a burlar en G al revés. ¡Ay, el terrible! Tani tiene mejor, mejor, mejor sprint que todos nosotros, güey. Ah, no, sí, ahora tú te vas a hacer para mí. Bueno, pero... El perro, tengo siete perros. Es uno, tú tienes a Mateo. Tú tienes a Mateo, yo tengo siete perros. Platanix, barbos, laigiri y todo, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué te crees? Increíble, increíble. ¿Qué dicen? Estamos bien, estamos bien. Vamos a jugar, luego haremos... ¿A qué le dan? Jugaremos durante unas cuatro horas seguidas, así, a los malditos. ¿A la burger? ¿Y a qué le van a dar? Pues a lo que se... A lo que se mueva, uno le da lo que se mueva. Le vas a dar al pinturillo, oye, le vas a dar al pinturillo, ¿o qué? Sí, le voy a... También, ¿eh? Verga. Hay que darle al GTA, tío. Darishla, me gustan tus orejas en tu silla. Gracias. Eso, llegan. Vamos, llegan. Dale, llegan. Orson, ¿tú no estabas como en una cita? Yo por eso, yo no contaba contigo. Yo dije, marica, Orson, me quedó mal porque estaba en una cita. ¿Cómo en una cita? Pues te vi en una cita y dije, ah, pues, está ocupado. Fayer, eso. La historia fue ayer. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Cuáles son tus planes hoy? Estar aquí contigo, hermano. Jugar. ¿Conmigo? No, contigo no. No, no, no. ¿Te gusta pasar tiempo con nosotros? No te creas, Libby. Yo te amo. ¿Va? No te aguites. Uf, sí. Me dieron. Están 20 mil pesos colombianos el juego. ¿Y cuánto es eso? Lo mismo. El normalito. 5 dólares, 5.50. ¿Qué juego, eh? El GTA. El que todos necesitamos. El GTA estaba gratis en Epic Games. Sí, pero yo no reclamé el código porque no sabía cómo se reclamaban los códigos. Ya, ya, ya aprendí. Tanix, tu perro se está cagando atrás. Que te calle. No se está cagando. Sí, se está cagando. Mira, tú lo limpias. ¿Cuál de los 50 perros tiene? Porque hay como 50 perros en la habitación, güey, güey. Tú eres otro perro. Mira, mira, mira. Hay uno acostado, otro allá. Uno negro y tenía uno en las piernas, güey. Sí, está uno negro. ¿Qué quieres que te enseñe? Mira, te voy a enseñar el más bonito, ¿vale? ¿Y tiene una cabra, eh? Sí, sí, sí. Mira. Ojo, con los auriculares. Ah, no. ¿Qué es? Yo dije que con auriculares de cable. ¿Qué quiero de esos? No. ¿Qué quiero de esos? Luego tengo otro. Igual que este, pero en grande. Está en el momento. Así es que tengo yo aquí. Tengo un zoológico, tío. Tengo otro de estos en grande. A ver. Es loco. Pero eso está debajo de la mesa. No te lo puedo enseñar. Es que si muevo el Discord, ustedes van a ver lo que voy a ver. Entonces, uff. Yo no puedo gestionar ese pedazo para llamar a... No vemos a Darishlam. ¡Darishlam! En el mismo GTA llevas 3%, güey. Ah, no, no lo puedo hacer. No, son como 90 gigas. No te va a tardar 30 años, el GTA, ¿eh? Son como 90 gigas. Entonces lo dejo en la noche, ¿no? Sí, en la noche. O sea, ponle pausa, pero igual ahorita lo... Ya, tranquilo, ya. Te voy a robar el gorro. Pues mira, yo hice... ¿Cuándo me lo vas a traer, güey? ¿Cómo? ¿Cuándo me lo vas a traer? ¿Cómo? ¿Cuándo me lo vas a traer? ¿El qué? A ver, todos pueden abrir... Vamos abriendo de mientras el pinturillo. Oh, dale. Todos, buenas tardes. Quiero abrir de mientras el pinturillo. Ponen pinturillo 2 en Google y en Vinci. Ya estamos, ya. Sí saben abrirlo, ¿no, Orson? ¿De qué verga me estoy...? Yo no sé... ¿Sabes abrir el pinturillo en...? ¿Sabes si abriendo? Escriben el navegador en Google. ¿Por dónde pasa la sala y eso? Dame un break. Ese es el problema. Voy a... Este cambio de cámara, men, de cámara... De apagarla, ponerla del Discord, eso es un complique, güey. Claro, es que tienes que tener dos. Tendrías que tener una webcam para Discord y una cámara para el stream. Yo tengo tres ahora mismo aquí. Y, mira. Tienes... Tienes de todo. Tienes pantallas. Este... Te pones una para Discord, una webcam, ¿sabes? Barata. Y la cámara tocha para el stream. Y así no tienes que estar configurando en el medio de stream, ¿sabes? Quiero la cámara que tiene Jean porque la estoy próximamente y me la va a comprar. Tanix, ¿tú usas cámara para la mano? Para los movimientos de teclado en la mano, ¿no? Daris, no te vemos. Tengo una como la de Jean, pero está en otro cuarto. Pero no la pongo mucho, porque la batería hay que estar enchufada todo el rato, ¿sabes? Orson, cierra las cortinas, te dicen. Creo que ya compré el juego. No sabía que estaba tan duero. Las cortinas se ven más feas, ¿eh, chat? Yo digo que las ponga. ¡Eh, aprovecho! Yo, comiendo y todo. Voy a la cocina. ¿Qué comes, Darío? Mira, me preparé esto. ¿Cómo crees? Una mesa privada. Creo que una mesa. ¿No te antojan? Sí, güey, se me hizo agua. A mí también. Vale, de la mesa, de la clave. Pero... yo no es cierto. Sí, güey, a mí también se me hizo agua, pero ella está comiéndolo. ¡Ja, ja! ¡Qué! ¡Oh, mamá!